Ingram a nivel mundial es una compañía de distribución que factura 46 mil millones de dólares y cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Tenemos presencia en más de 120 países y tenemos cuatro ediciones dentro de Ingram. Como te conté, la de tecnología. La edición de tecnología se encarga de la distribución de productos de valor y de volumen. Tenemos el área mobile o de mobility, que nos encargamos de todo el ciclo de vida de un producto móvil, desde la comercialización, la recuperación, el remozamiento y la incorporación nuevamente al mercado o la disposición ecológica. Tenemos la edición de cloud, nos encargamos de la distribución mayorista de productos en la nube. Y tenemos la edición de logística, que se encarga de la logística tradicional física. Ingram hace dos años toma la decisión de crecer en el mercado a través de fusiones y adquisiciones y compró más de 25 empresas. ¿Orientadas a qué? Básicamente a transformar su negocio a la era digital, cloud, y mobility y al área de valor. Incorporar no solo empresas a nivel mundial que distribuían valor, sino recursos que permitan hacer la reconversión a valor de toda la empresa. Es por eso que en Latinoamérica toma la decisión de comprar en forma estratégica a Grupo Asao. Grupo Asao, del cual Actio era parte, teníamos presencia en siete países, con una facturación de 500 millones de dólares y con todo un equipo de trabajo orientado a valor. Es por eso que ahora Ingram está fuertemente invirtiendo en toda la región en esas cuatro divisiones, orientadas a valor, a la nube, y orientadas a lo que es mobility y distribución física. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ingram Micro tiene un tamaño de casi 2.500 millones de dólares en Latinoamérica. Somos 2.500 funcionarios que trabajamos dentro de Ingram. A nivel Latinoamérica estoy ayudando a todo el desarrollo de valor y en lo que llamamos el rollout o la implementación rápida del modelo de valor en toda Latinoamérica, el cual estamos haciendo en un formato muy acelerado y estoy liderando este proceso. Del punto de vista táctico estoy liderando las organizaciones de Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay en la implementación de las cuatro divisiones que antes te comenté. La Argentina ha pasado por un periodo de inversión tecnológica muy importante que fue en los últimos 10 años y creemos que en este momento estamos viviendo un año de transición para poder crecer más rápido. Los años pasados han sido muy buenos, se ha distribuido muchísima tecnología, las empresas han automatizado, han invertido en tecnología y estamos pasando al siguiente paso que es la apertura de la economía y ayudar a las empresas a competir en un mercado internacional. Este es un desafío fantástico, es un desafío súper interesante que nos permite traer innovación a las empresas locales. Creemos que el año que viene va a ser un año muy muy importante y que debemos estar preparados. Es hoy el momento que tenemos que hacer las inversiones, es hoy el momento que tenemos que prepararnos porque viene un año súper súper interesante y yo creo que tres a cuatro años de crecimiento sostenido en el área de tecnología. Gracias. 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 Gracias.